Hola, mi nombre es Beatriz Cruz, soy venezolana y hoy les quiero contar desde Chicago la historia de Laura Neira. Laura es una mujer emprendedora que llegó a la ciudad en el 2004 y que a través de su negocio Azúcar Rococó logró combinar sus tres grandes pasiones, la cultura mexicana, el arte y la pastelería. Me siento muy orgullosa de ser mexicana y pues es una manera de transmitir la cultura en este país por medio de mi trabajo. Por eso el eslogan de mi marca es cultura popular con dulce sabor. Y bueno, por eso las galletas de Frida, las calaveras, mis pasteles tienen todo ese color. También los sabores de los pasteles tienen muchos ingredientes que usamos en mi país. Uso dulce de leche, hago mezclas de dulce de leche con pepitas de calabaza. A veces hay un chocolate ganache que es de mole y bueno, es la manera en que yo puedo traer un poquito de mi cultura a este país. Para mí es más satisfactorio escuchar una historia verdadera de alguien que realmente vino aquí, probó el cake, le gustó, lo escogió, me compartió su historia. Entonces el que esa persona a mí me comparta la historia me hace a mí crear. Es mi inspiración, ¿me entiendes? Yo lucho por un mundo feliz. Que para mucha gente piensa que luchar por esas cosas son estúpidas. No, pero es que yo quiero un mundo feliz para ellos. Yo quiero un mundo feliz para mis nietos, ¿me entiendes? Y para mí y para todo el mundo. Entonces eso es como una parte mía, como la sensibilidad.